¿Qué está haciendo mi lleno? Yo juego con ella. ¿Qué está haciendo mi lleno? No es la de él, con ella que hace así. Ella sabe que se hace así porque tiene la de Federico. No, le están enseñando con la otra. La contabilidad, como es la computación. Contale, Luciana. ¿Qué es un baby? No, 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 no. ¡Ay, pero se puso la puja a la cama! Caminamos, chachos. ¡Vaya, qué tormenta! Esto no podrá resistirlo allá afuera él solo. ¿Una pulguita ahí? Dios, ¿qué estamos hablando de Macuac? Claro, el tío sabe cómo cuidarse solo. Pero el mágico quiere mantener a Macuac sin problema. Ya le saquen la cola. Ya le saquen la cola. Ya le saquen la cola. ¡Ah! act air ¿Quién me tiene en abajo? ¿Eso es un fantasma? No, lo sé, pero por supuesto que es la cosa de todos nuestros cobrados. ¿Qué vamos a tener en el texto? ¿El hijo? ¿Quién me tiene que preguntar? No, 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 no. ¿Quién me tiene que preguntar por todos lados? ¿Tan chiquito que? ¿No se le cree que se le doble? ¿De dónde se le doble? ¿Te僕 Kinavira ¿Ree? ¿Por qué se le doble? ¿ationale? ¿No? Sí, perfecto.